¡Suscríbete al canal! El último proyecto enumerado de Resident Evil El cual promete ser la continuación Bueno, no es la continuación, la conexión Aclaro, entre Resident Evil 1 y Resident Evil 2 Así que sería un Resident Evil 1.5 El cual promete traer nuevas mecánicas de combate Nuevos enemigos y así mismo una nueva ambientación Como ya sabemos la mecánica de Capcom Ha sido traer cosas de folclores de otras culturas Y en este caso parece ser que será del folclore americano Trayendo criaturas como el Wendigo Así que pues mis queridos hermanos Si quieren saber más información Quédense en este video No sin antes hacerme saber en la caja de comentarios Que piensan respecto a este nuevo proyecto Les llama la atención, les gustará Les gustaron los otros Resident Evil Y en concreto les gustó Resident Evil Village Con esta nueva ambientación Con vampiros, hombres, lobos y ese pedo Me encantaría escucharlos Sin más, vámonos ya de lleno con la nota Y bueno banda tengan muy en cuenta este nombre Resident Evil Apocalypse El cual podría empezar a ser una gran tendencia A través de todas las redes sociales Y es que se ha filtrado que ese será el último proyecto enumerado Que Capcom tiene preparado después de Resident Evil Village En el cual promete ser la conexión entre Resident Evil 1 y Resident Evil 2 Capcom parece tener ya todo listo Y ha sentado para realizar este nuevo proyecto El cual obviamente está en pañales Y pues estaríamos viéndolo Si todo marcha bien Hasta el próximo año 2024 Pero bueno realmente El tiempo se va volando Y más tardaremos en estarlo esperando Que en lo que lo podríamos llegar a tener en nuestras manos Obviamente este proyecto estaría pues generado Para las siguientes generaciones O mejor dicho para la generación actual De Playstation 5 y asimismo Xbox Series Pero pues bueno Aún hay mucho más por tener en cuenta Obviamente este proyecto apenas está en desarrollo Pero pues ya tenemos los primeros informes Gracias a una filtración Chupapis preciosos Es importante que sepan que este nombre De Resident Evil Apocalypse Es provisional De acuerdo a las filtraciones Y que podría estar sujeto a cambios Así también sabemos que este título Nos va a llevar a una nueva ambientación En este caso sería en un oeste Por lo cual pues bueno Va a estar cargado de mucho folclore americano Esto como te mencionaba al inicio del video Será la conexión entre Resident Evil 1 Y Resident Evil 2 En el cual pues bueno Van a estar mostrando el brote De lo que ocurrió después de la mansión Spencer Si bien esto llega a tener no mucho sentido Te lo estoy platicando de esta manera Pero bueno ya sabemos que Capcom se las arregla Para que todo quede perfecto y en orden Y asimismo tengo una explicación concreta De las criaturas que van a estar apareciendo En el título Así que pues bueno Más información vamos a estar teniendo De acuerdo a como vayan saliendo Estas actualizaciones y filtraciones Pero pues bueno Ahora si hay que tenerlo mucho en consideración Esto simplemente es un proyecto provisional Y aún podría estar sujeto A muchos más cambios Dicho esto Se menciona en la filtración Que el juego tendrá una experiencia De terror y supervivencia Y regresará la ya acostumbrada Tercera persona La cual también promete introducir Una nueva especie de aliados En la cual se determina Quien podría ser nuestro amigo O nuestro enemigo Se habla de una mecánica de confianza La cual servirá Para encontrar armas biológicas Entre los miembros De nuestro mismo equipo También se apunta Que el juego servirá Para establecer esta conexión Mencionada De Resident Evil 1 Y Resident Evil 2 La cual apostará Por transmitir pavor Con la llegada Del nuevo brote De la ambientación Del título Se sabe que tratan De hacer una atmósfera Muchísimo muy obscura El cual estará centrado En el oeste Y específicamente En un pueblo fantasma Ojo No se dejen llevar Por esta palabra Que muchos podrían llegar A malinterpretar No va a ser un Resident Evil De fantasmas Sino va a estar ambientado En un pueblo fantasma De la ambientación Como les decía Tendrá mucha riqueza En el folclore americano Y prometen traer Criaturas como El Wendigo Y asimismo El Godman Por lo cual Estas criaturas Van a ser De lo más aterradoras Y se narra En estas filtraciones Que Capcom Quiere hacer Esto que sea Como un terror A lo desconocido Y que las ambientaciones En los amplios bosques Nos de demasiado Miedo Al estar buscando O adentrarnos En estos grandes Bosques americanos Por lo cual Pues bueno La ambientación Pinta a ser muy buena Y a mi por lo cual Me llama muchísimo la atención Debo de decir Que Resident Evil Village Lo hicieron mucho muy bien Y que si bien La comunidad Se encuentra dividida aún Entre que el juego Dejo el Survivor Horror Por la acción Y yo soy de esos Pero no se puede negar Que la ambientación Y escenario Son de lo más hermosos Por lo cual Y como ya se venía especulando El próximo gran título Estará ambientado En este folclore americano A ti que te parece Te gustaría ver otras criaturas Házmelo saber En la caja de comentarios Se dice en la filtración Que este Resident Evil Estará ambientado En el libro del ritual Pero no se sabe Si se trata de la novela O del libro De este famoso actor Por lo cual Pues bueno Hay que simplemente esperar Supuestamente las filtraciones Este Resident Evil Apocalypse Se usará de modo De capítulo final Para cerrar las historias De los personajes antiguos Teniendo esto en consideración Este Resident Evil Ofrecerá una experiencia Completamente en solitaria Como lo viste En Resident Evil 2 Remake Resident Evil 3 Que no cuentan Con ningún tipo De multiplayer Y es que pues bueno También tienen un proyecto En puerta Que aún no han terminado Y que seguimos esperando Toda la comunidad Por obvias razones Resident Evil Apocalypse Aún se encuentra En una fase muy temprana De desarrollo Y como les mencionaba Al inicio del video Estaría saliendo Para las consolas De actual generación Por ahí del año 2024 Pero aún falta Que Capcom confirme Y así mismo De más detalles Sin embargo Pues bueno Este tipo de filtraciones Siempre han tenido Mucho sentido Y es que recordemos Que cuando se habló De un Resident Evil Village El cual estaría ambientado Con brujas Con vampiros Y con hombres lobo No lo creímos mucho Hasta que terminamos De ver el juego Y nos quedamos Bastante sorprendidos Así que pues Teniendo esto en cuenta Que te parece Esta nueva ambientación Te llama la atención Y así mismo Crees que le van a dar El honor necesario A estos últimos personajes Hay que simplemente Esperar Si esto llega a ser verdad Pues bueno No veremos ningún otro Resident Evil Ni con Leon Ni con Claire Ni tampoco con Jill Ni con Chris Y pues bueno Esto sería un poco triste Pero me encantaría Escucharlos en la caja De comentarios Así que bueno Mis queridos hermanos Hasta aquí la información Del nuevo Resident Evil Apocalypse A ti que te parece Te llama la atención Esta nueva mecánica Que va a introducir Regresamos a la tercera persona Supuestamente Este será el cierre Para todos los personajes Antiguos Y es que bueno Visto en Resident Evil Village Veremos que ya hay Como que una transformación No se trata de que Ya no vamos a ver A los personajes viejos De la saga Porque pues ya sabemos Que cuando lo tratan de hacer Simplemente no funciona Pero considero Que ya van a dar Pie a una nueva historia Lo que está ocurriendo Después de los acontecimientos De la villa Así mismo que pasó Con la BSAA La cual pues bueno Se encuentra totalmente Corrompida Podemos ver a la hija De el querido Ethan Y así mismo pues bueno Ver a este tutor Que será Chris Encargado de su hija Por lo cual pues bueno Yo creo que hay Muchísimos más proyectos Pero pues si le quieren Dar el cierre A la saga Espero que lo hagan Muchísimo muy bien Y así mismo pues bueno Demos un final merecido A Resident Evil Y así mismo Todo este tipo de ambientación En Recon City Y así mismo con Umbrella Hazme saber en la caja De comentarios Que te pareció el video Que te pareció la información Nuevamente y te menciono Esta es una filtración Simplemente es una especulación De ti depende Considerarlo como veredicto O esperarte Y tomar el tiempo necesario En el canal Vamos a estar platicando Poco a poco De lo que vaya a llegar A ocurrir Así que estense muy muy atentos Mis queridos hermanos Puesto que más información Habrá de Resident Evil Apocalypse Así que pues mis queridos brothers Yo me despido Esperando que sea muy cool Espero que les haya gustado Este video Si es así Déjenmelo saber Con su pulgar arriba Suscríbanse al canal Si todavía no lo están Síganos en todas Nuestras redes sociales Yo sin más me despido Hasta un nuevo video Y transmisión Nos vemos hoy En punto de las 10 de la noche A México Quisiera invitarlos A la parte de la comunidad Porque quiero traer un juego Antes de que termine el año Por favor voten por su favorito Y recuerden que las transmisiones Son todos los días En punto de las 10 de la noche A la México Ojalá nos puedan acompañar Sin más yo me despido Hasta un nuevo video Conmigo Cuando quieran Donde quieran Pero por favor Siempre aquí con el diaros Pasen un excelente día Y nos estamos viendo En los siguientes directos Y videos Y nos vemos en el próximo video